si este vídeo llega a 50 likes hago un vídeo escalando todo ese monte pelón que está ahí pero hasta la cima no creo que llegue a 50 likes pero pues si llega pues ya saben subo a la cima del monte pelón que la verdad si es algo muy cansado hola yo soy H bienvenidos a un nuevo vídeo como ya lo vieron en el vídeo que les puse pues hoy vamos a recorrer el monte pelón un monte bastante alto les dije que a los 50 likes íbamos a subir ese monte y pues ya lo estamos cumpliendo ahorita son como las 8 20 de la mañana más o menos nos vamos temprano bueno no voy solo voy con un acompañante pero pues nos vamos temprano porque como ven en estas temporadas de marzo abril pues ya empieza a ser mucho mucho calor ya por las tardes y pues por eso preferimos irnos temprano vamos a escalar ese monte pelón que está por allá vamos a tratar de subirlo hasta arriba a ver si lo logramos porque llevamos bici llevamos bicis profesionales bueno esta sí es profesional la mía no tanto la mía ya está chafita pues estamos aquí en coactemo también amigos y también para decirles que no tienen su basura chequen aquí camarógrafo apunta para la basura tiran sus vidrios principalmente son los vidrios pero pues no nos tienen amigos entierren porque todo por allá también está muy sucio y pues eso pues aparte de que daña el medio ambiente pues uno puede lastimarse cuando uno viene por acá a caminar así que acompáñenme a esta nueva aventura amigos pues ya vamos en camino amigos pero como ven ven venimos caminando porque es una subidota bien grande bueno como mi bici no sirve pues ya no sirven los cambios y pues tengo que venir caminando lo cual ya me cansé mucho y ya está pensando hacer calor pero espero les guste mucho este vídeo compártanlo como ven pues estoy algo aguitado porque si ya vieron una subidota para llegar acá pero llegamos a los ángeles esta presa que ven aquí pues ya lo vieron hace unos meses donde subí el vídeo de cómo pescar en los ángeles aquí se llaman los ángeles y pues como ven pues no está tan arriba el lago porque pues no ha llovido y pues aquí es hogar de los bonitos patos que ven por allá patos son pues silvestres como el nombre lo dice la verdad no sé dónde vivirán si viven ahí en esos no sé cómo se llaman tules o esas hierbas que están ahí no sé si viven ahí o migran para otro lado pero pues hay muchos patos por aquí hay pescados charales a veces logras ver pescadotes o si no hasta víboras y te metes a nadar pero pues ya falta poco para nuestro destino amigos nuestro destino está hasta allá en monte a ver si logramos subir hasta allá arriba porque está muy cansado y más con las bicis pero pues les estaré narrando enseñando que que encontramos por allá acompáñenme amigos pues esta agua amigos es la que viene de la presa de Tepititlán es una presa muy grande todo esto se va a la presa de los ángeles si llegamos amigos como ven traigo mi moral de Dora la Exploradora les quería enseñar que en estas temporadas de marzo es cuando abren la presa de Tepititlán para regar todas las milpas que ven aquí todas estas milpas son regadas por la presa de Tepititlán y pues el agua se distribuye a través de estos canales amigos de zanjas pero principalmente vienen de los canales esta agua pues está limpia bueno allá en la presa está limpia para bañarse y todo pero allá en estos canales no simplemente es para riego y pues aquí mis perros si hubieran venido los cuales ya no los trajimos porque nos iban a salir muchos perros pues les hubiera encantado nadar pero todo esto amigos es regado como ven pues ya hay milpas mojadas por allá ya estas milpas ya fueron regadas y pues ya les toca otras milpas en verdad que si hubiéramos venido caminando pues ni a la mitad del camino llegaríamos todavía pero pues ya casi llegamos imposibles subir hasta allá arriba con nuestras bicis pero a ver que que podemos hacer acompáñenme otra vez como ven amigos pues ya vamos ahora caminando no vamos en bici porque ya la subida está muy pero muy pesada ya casi llegamos pero quiero enseñarles el bosque del amor 2 que muy pesado verán y pues nos falta subir nos falta subir un poco más pero pues ya casi ya casi llegamos pues ya subimos la subida amigos ya estamos en el camino otra vez ya retomamos el camino la verdad es el vídeo más trabajoso que he hecho físicamente porque pues ya estoy estudiando un buen no sé si se logra ver pero quiero enseñarles primero antes de subir todo esto antes de subir todo esto pues quiero enseñarles el bosque del amor 2 a ver que hay que encontramos hay muchas piedras también muchos árboles pues si ya se cansaron amigos de subir todo pues hagan como yo aquí pueden sentarse pensar sobre su vida limpiarse del sudor que sudaron o que están sudando pero aquí está muy bonito para relajarse bueno no aquí porque aquí pasan carros a cada rato y les pueden pisar los pies pero pues si se cansaron por un ratito pues aquí se pueden sentar o tomarse una foto pues llegamos a esta mina de piedras amigos como ven pues hay muchas piedras aquí les digo que estas piedras gigantes pueden ser utilizadas para construir casas bardas otras cosas pero querían ser quería mostrarles pues como es por aquí oro dinero o algo así pero como una víbora bueno víboras no queremos encontrar acá hay una cueva amigos pero pues la verdad no sé no sé que pueda haber esta es una cueva a veces vienen aquí a tomar y encuentras latas de cervezas para venderlos creo que cuando hace mucho calor pues puedes venirte aquí a meter a la cueva para poder refrescarte y pues así es como está el monte amigos ya casi llegamos a la cima si logran ver pero ahorita quiero enseñarles todavía el bosque a ver qué más encontramos a lo mejor iguanas hace rato salió una serpiente pero no logré grabar no vamos en bici porque aún así es cansado y es peligroso chequen cómo pasan los carros nos pueden atropellar pero pues como ven ya estamos casi en el bosque del amor vamos a subir a ver hasta dónde podemos llegar porque con las bicis pues es un poco cansado y como ven pues ya está saliendo un poco el sol y eso nos fatiga un poco más pero quisiera mandarnos unos saludos ahora que ya estoy aquí unos saludos a ivón maqueda muchas gracias amiga por ver los vídeos tal vez no comentes pero muchas gracias por verlos saludos hasta méxico hasta la bella ciudad de méxico cuídate ojalá nos podamos conocer algún día pues ya hemos llegado amigos hemos llegado casi a la cima de monte pelón pero quería mostrarles el bosque del amor que es todo esto es el bosque del amor 2 pues si logran ver pues estos árboles son diferentes estos árboles se llaman gigantes y estos árboles pues consumen un poco más de agua vamos a ver hasta dónde podemos llegar esperemos que sí acompáñenme y a ver qué encontramos ya paramos un momento a descansar amigos porque la verdad sí está muy pero muy cansado pero está refrescante relajante por aquí porque ya nos pusimos en la sombra ya corre un poco de aire y pues no trajimos agua pero trajimos fruta y pues es hora de comernos esta rica naranja aunque pues no traemos con qué cortarla pero pues a ver vamos a ver cómo las podemos destapar amigos pues ya estamos casi en la mitad del bosque pelón pero este es el bosque del amor amigos hace unos días pues se quemó se quemó este bosque no sé si se quemó accidentalmente o alguien encendió lumbre pero vamos a dejar ahí las bicis a esta distancia para poder subir hasta allá arriba porque no vamos a poder subir con las bicis ahora están muy duros estos árboles y también consumen un buen de agua por eso se ve casi seco todo por aquí y todo quemado pero pues cuando se pone verde todo esto queda muy pronto entra la primavera pues va a ver muy bonito y pues les digo que aquí hay muchas piedras es un monte de piedras una mina de piedras y pues se la llevan otro saludo para ti amiga el y crisis tomó saludos a hasta allá donde eres de veracruz o méxico la verdad no me acuerdo bien bueno es que como que subes historias de diferentes lugares pero saludos hasta allá acuérdate mucho ojalá también nos podamos conocer muchos saludos cuídate otros saludos para ti hermana yuselín domínguez tal vez nos hemos visto pero nunca hemos hablado pero pues saludos ojalá podamos hablar muy pronto cuídate espero también ver mis blogs y si no pues espero los veas saludos desde acá desde el monte pelón cuídate mucho otros saludos hasta allá hermana creo que eres de mérida o de yucatán quintana roo bueno de por allá del estado del sur allá donde hace mucho calor y tienen playas muy bonitas saludos hermana nael y pech cuídate mucho ojalá también nos podamos conocer algún día en una convocación o quien sabe en una reunión por allá todo puede pasar cuídate mucho igual saludos desde acá desde monte pelón también todo quemado pero muy bonito cuando se pone verde gracias por tu apoyo cuídate y por último otro saludo para la hermana alexa nuño no sé si seas igual de por allá de mérida o de eeuu la verdad no sé pero cuídate mucho también ojalá nos podamos conocer y ojalá puedas ver los vídeos a lo mejor nunca has visto uno pero quisiste que te mandara saludos ojalá puedas verlos cuídate mucho y saludos hasta donde quiera que estés si aquí en méxico o allá en eeuu cuídate piedras y puedes detener tus pies en las piedras lo malo es que pues hay muchas cenizas y te ensucias pero pues estamos en el rancho amigos aquí se va a ensuciarte en donde quieras ya casi llegamos aquí ven un triste nopalito pero como ven ya vienen sus tunas bien ricas aquí también hay cuevas amigos pero han de ser de conejos como lo hemos visto pues en el otro bosque del amor también hay muchos y aquí también pues han de ser de conejos no creo que sean de ratas pero así de conejos o liebres ojalá pudieran estar con nosotros amigos para que vieran lo difícil lo difícil y lo cansado que es les recuerdo que no trajimos agua pero ya nos comimos nuestras naranjas lo prometidos deuda les dije que a los 50 likes íbamos a subir al monte perdón y ya lo estamos cumpliendo la cual es bonito cumplir pues algunas promesas lo que no es bonito es subir al monte porque si es cansado saludos a todos donde quiera que me estén viendo cuídense mucho ojalá pudieran ver esta bella pero hermosa vista que se ve desde acá y eso todavía no llegamos hasta allá arriba amigos la verdad si está muy alto y muy bonito la verdad ojalá puedan venir un día por acá los que viven cerca de san pedro la concha jalpa y disfrutan un día de campo hasta acá arriba creo que un tip para subir más rápido amigos pues es no hablar y ir en silencio porque pues así te conservas un poco más el aire y pues les estaré mostrando que más encontramos nos vemos en unos minutos porque ya me cansé de hablar cuídense ya casi amigos ya casi hola voy a gritar amigos a ver si escuchan el eco hola no sé si logran escuchar el eco amigos pero se escucha bien chido hay alguien ahí no acá no se escucha de este lado no se escucha amigos hola checaron y de este lado si se escucha hola ha de ser el cambio del aire amigos chequen este arte de piedras con esos billos nopales ya casi ya casi llegamos ya cuando estemos hasta allá arriba ya podemos cantar gloria tomamos un pequeño descanso amigos acaben con el hazam la verdad ya estoy sudando de emoción no es cierto amigos ya estoy sudando pero de cansancio porque la verdad si es muy cansado subir hasta acá los que están en forma pues para esto sería para ellos sería muy fácil sería papita pero para nosotros no es muy cansado subir hasta allá pero lo bueno es que llegamos casi ya falta poquito pero eso sí se aprecian se aprecian unas buenas vistas desde acá desde la presa desde las milpas se ve más bonito cuando está de noche y todas las luces está prendido o cuando todo está verde encontramos una lagartija amigas 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 el camarógrafo puede hacer unas tomas por allá ya casi estamos a punto de llegar ya me siento más feliz más satisfecho chequen todo lo que hemos subido todas hemos subido espero les guste este video porque nos estamos arriesgando el físico y también la vida porque nos podemos tropezar en unas piedras y pues hasta ahí quedamos y espero no nos pase de bajada muchas gracias a todos por ver los videos por acompañarme hasta aquí ya casi somos 500 suscriptores me ayudarían mucho si comparten este video con quien quieran con sus ex les digo que con sus ex me preguntan por qué siempre con sus ex pues solamente lo digo de broma amigos pero pues ya si lo quieren compartir con sus ex pues háganlo acompáñenme todavía vamos a subir la verdad pues si es cansado subir todo este monte amigos pero es reconfortable ya cuando estás a punto de subir ojalá no nos encontremos alguna víbora alguna miga por acá y llegamos a la parte más difícil porque como ven está lleno pero lleno de piedras de las pequeñas y nos podemos tropezar ya entiendo por qué la gente pues no lo sube a lo mejor por eso porque se pueden tropezar y aparte porque les daría mucha flojera subir hasta acá ya estamos llegando amigos la verdad que me siento muy feliz fuera del cansancio pero me siento muy feliz porque nunca pensé que subiría hasta acá arriba la verdad la verdad me quería rendir a mitad de camino pero pues ya estamos llegando ojalá hubiéramos traído una banderita para marcar nuestro territorio pues hemos llegado amigos hemos encontrado una malla no tiene electricidad verdad no encontramos una malla pero lo que no encontramos es un letrero de no pase así que vamos a pasar pero por allá donde ya se está cayendo la verdad no me imaginaba pues la cima del monte así con con muchas piedras yo me lo imaginaba con más tierra pero pues es muchas piedras amigos les digo que aquí se quemó hace unas semanas a ver si encuentro parte de videos para que se los ponga pero vamos a explorar más a ver que encontramos que encontramos atrás de esas de esas mallas parece como una escena de un volcán que quiere erupar amigos por lo quemado y por las piedras que hay les digo que aquí hay una malla pero pues ya está cerrado bueno ya está cayéndose así es como se ve el monte pelón amigos la verdad no sé si sea el monte el nombre oficial de este monte pero pues así lo he conocido yo toda mi vida como el monte pelón chequen lo bonito que se ve allá es donde se quemó la mayor parte ahí donde se ve todo negro pues acá no se logra ver mi casa pero pues por allá vivo amigos por si querían saber y así es como está todo amigos pensé que iba a haber mayor cosa o algo así pero pues no, no hay nada así de que wow que impresionante pero lo que sí está bonito es para venirse a acampar pero les digo quién va a querer venirse a acampar hasta acá arriba subir todas sus cosas y luego bajarlos ay, sería mucho cansancio el monte que es allá el monte de Joco que no se logra ver está cubierto por las nubes pues dicen que ese es un monte lleno de agua que no hace erupción pero pues quién sabe a lo mejor en un futuro puede hacer erupción y pues este es un simple monte un cerro donde pues casi no hay muchos árboles quién sabe por qué deberíamos plantar más árboles por acá para tener más oxígeno pero pues así es como se ve acá pueden venirse a cuidar sus vacas bueno si eso lo quieren subir hasta allá arriba pero no creo verdad vamos a a regresarnos a nuestra casa vamos a ver qué encontramos en el camino de regreso vamos a ver si todavía están nuestras bicis porque si no están nuestras bicis en qué nos vamos a ir lo bueno de todo esto amigos es que ya va a ser bajada y pues ya va a ser menos esfuerzo como ven amigos pues ya me está saliendo sangre que es esto hay por si quieren mi ADN pues me sale mucha sangre por el calor yo soy como muy sensible a eso yo como que en lugares calientes pues me sale mucha mucha sangre a cada rato y como ahorita pues no trajimos sombrero pues me está saliendo ojalá no me salga mucho porque no trajemos porque no traigo mucho papel ojalá a lo mejor a muchos les da asco esto pero pues a mí también pero pues quería mostrarles que en este viaje no todo es perfección escuchamos un ruido por ahí amigos pero pues no sé si sea una víbora una liebre una ardilla o algo shhh no sé si se lo lograron ver amigos era una liebre pues nos vamos retirando de este bello monte amigos nos vamos retirando de este bello monte amigos denle 100 likes denle 100 likes a este video si quieren un video acampando por aquí sería bonito e interesante acampar pues hasta acá arriba un día de estos pero si este video llega a 100 likes cuídense mucho bueno amigos pues veníamos bajando desde allá de ese monte desde ese monte pelón y nos pasó una tragedia pues se le rompieron dos rayos aquí a mi bici que ven este y este de acá y por eso ya ya está hecho con la llanta chequen ya rosa con los frenos creo que me tendré que ir caminando caminando de aquí hasta allá lo que no quería pues ya vamos de camino a casa amigos pues si traemos la bici andando pero pues va con la llanta va con la llanta pues chueca porque están rotos los rayos pero pues no queremos venir caminando si no nos hubiéramos llegado ya hasta acá a ver si llegamos ya les estaré contando chiquen estas hermosas vaquitas amigos para la barbacoa amigos este es el final de este video espero les haya gustado como ven a ver si el camarógrafo puede apuntar hasta allá hasta el monte donde nos subimos la verdad se dice fácil pero no se logra fácil la verdad ya me dan los pies se me rompieron unos rayos aquí de mi bici uno dos tres fueron tres ya vi que son tres rayos tengo que repararlos pero pues vamos satisfechos espero les haya gustado este video les mando saludos a todos cuídense y quién sabe cuándo será el próximo video pero espero sea muy pronto cuídense mucho los quiero a todos hi fi